Ven, Espíritu Santo, ven 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 Que alegría queridos hermanos saludarles nuevamente hoy en este nuestro segundo día de la novena al Espíritu Santo en este día sábado Que alegría hoy poder reunirnos para seguir renovando como cristianos católicos nuestra fe y nuestra confianza en el Espíritu Santo Que como decíamos en el primer día lo que hace en nosotros entonces es ayudarnos a dar ese testimonio de vida a vivir nuestra fe La primera obra y la más grande que hace el Espíritu Santo entonces es que tú y yo seamos cristianos Que seamos católicos que seamos las personas que confían y se encuentran con el Señor después de dos mil años Esta realidad que empezó con los doce y en los discípulos hoy se sigue realizando en cada uno de nosotros Bienvenidos entonces a este segundo día de la novena Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Vamos a iniciar entonces con la oración Oh Dios que por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo prometiste enviarnos al Espíritu Santo El Espíritu de la verdad para inflamar nuestros corazones y por medio de su gracia Volvernos hijos tuyos en Cristo Jesús Te rogamos derrame sobre nosotros los dones de tu Santo Espíritu Para desear y hacer siempre tu voluntad y perseverar en la fe con caridad y verdad Con tal de gozar todos los días eternamente de tu presencia Amén Y como lo hacemos, lo hicimos en el primer día hoy también Vamos en un momento, un pequeño silencio de concentración Hacer nuestra oración Renovando la presencia del Espíritu Y vamos a decir, ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía a tu Espíritu Señor Y serán creadas todas las cosas Y se renovará la faz de la tierra Hoy, en este segundo día Vamos a contemplar un poco A mirar un poco Los dones del Espíritu Santo Empezando hoy con este que es el primero El don del temor de Dios ¿Qué es eso de ese don? ¿Qué es tan especial? Hay que entenderlo El don del temor de Dios debe ser educado Porque no es un don dado de un temor Como lo tenemos entre los seres humanos Cuando hacemos algo malo Cuando nos equivocamos En fin, cuando estamos esperando como un regaño o algo No, el don del Espíritu Santo Necesita ser enseñado Y necesita ser comprendido Para poder entonces entenderlo Y poder pedirlo Y así mismo poder vivirlo El don del santo temor de Dios Nos llena con un soberano Respeto por Dios He ahí la diferencia Un respeto por Dios Y nos hace que a nada Temamos más que ofenderlo por el pecado Entonces esa es otra de las gracias Del don del temor de Dios ¿Qué es? Señor, no permitas que peque Que el pecado no se quede en mí Incluso cuando lo haga Inmediatamente buscar la confesión Señor, porque tú eres tan bueno Eres tan grande Que temo ofenderte El temor del principio Es el principio de la sabiduría Que nos pone en el camino con el Señor Los que temen al Señor Tienen corazón dispuesto Y en su presencia se humillan Dice el libro del Eclesiastes 2.17 Es decir Como lo hemos estado mirando ahora El don del temor del Señor Te invita a ti y a mí Es pero un temor de amor Es un temor de ese amor Recuerdan cuando uno ama tanto a alguien Quiere algo tanto Y dice Uy, como Como siendo tan bueno esta persona Como siendo tan especial Yo hice esto ¿Qué fue lo que me pasó? Entonces no es Me va a regañar Me va a castigar Sino Uy, como Alguien siendo tan bueno Yo pude haber hecho estas cosas Por eso dice Para evitar el pecado Y estar con el Señor Que bueno entonces Decirle al Señor todos los días Señor, dame ese temor Ayúdame a estar siempre aquí En mi conciencia De no pecar ¿Saben cómo empieza también este temor? Que es muy lindo tenerlo presente Cuando uno empieza el camino con el Señor Uno empieza a sentir aquí ciertas dudas Ante distintas cosas que hacemos A veces dice uno Ay, será que esto sí está bien Yo no sé Siento como un algo Ese es el don del Espíritu Santo Actuando en ti El del temor de Dios Que te dice Ey, averigua bien Ilústrate un poco sobre eso Para que puedas obtener Una conciencia clara O decir Wow, es un pecado No, tengo que dejarlo Hoy, con este día de la novena Que aprendamos entonces Este del santo temor del Señor Para no ofenderle Y caminar siempre en su presencia Terminamos con nuestra oración Con este himno al Espíritu Santo Que todos sabemos diciendo Ven, Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Donen tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven, dulce huésped del alma Descanso en nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjugar las lágrimas Y conforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale el esfuerzo o su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Oremos Que el Señor nos bendiga y nos guarde en este día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hazte presente en el silencio en el silencio en la oración En la alabanza y en la alabanza y en mi voz Ven Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Ven 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 Gracias por ver el video.